¿Están inaugurando el local de Perla Negra? Sí, exactamente. Estamos inaugurando el local de Perla Negra en Buenos Aires. Es la oficina número 18 en todo el país. Tenemos la presencia del presidente de la compañía. Así que bueno, estamos inaugurando. ¿Qué es Perla Negra? Perla Negra es una empresa que se dedica a la comercialización de joyas y semijoyas. Vendemos lo que es oro 14 y acero quirúrgico. Bueno, estamos incorporando a todas las personas que tengan ganas de crecer, de poder desarrollarse, de poder hacer la carrera comercial. Pueden acercarse a nuestras oficinas de incorporación. ¿Y cómo es el sistema de incorporación? Bueno, vienen a la oficina. Nosotros les comentamos bien todo. Básicamente es una venta a través de catálogo. Pueden hacer la carrera comercial, pueden hacer el liderazgo, la distribución y demás. Que todos se lo contamos en nuestras oficinas. ¿Cualquier persona mayor de edad puede sumarse para poder acceder al catálogo y salir a la venta? Sí, sí. Cualquier persona se puede acercar y van a ser bienvenidos y vamos a explicarle todo el sistema de trabajo. ¿Y qué requisitos se necesitan para poder inscribirse? No, ganas de crecer, responsabilidad, compromiso, que es lo que estamos necesitando. Básicamente eso. ¿Hace cuánto tiempo está en el mercado de Perla Negra? Perla Negra está cumpliendo en junio 11 años. 11 años en el mercado. En Buenos Aires estamos hace poco menos, pero bueno, hace 11 años que la empresa viene creciendo. ¿Porque no son de aquí de Buenos Aires? Son de resistencia, exactamente. ¿Nació en Chaco la empresa? Nació en Chaco, sí. Así es. Se fue expandiendo y hoy ya está desembarcando en Buenos Aires. Se fue expandiendo exactamente y hoy abre la oficina en Buenos Aires. Que como te decía, era la número 18 porque vamos abarcando todo el país. ¿Qué expectativas tienen con esta nueva apertura? Bueno, obviamente seguir creciendo, poder expandirnos más aquí en Buenos Aires y ofrecerle la oportunidad a muchas personas. Porque no solamente es una venta a través de catálogos, sino tienes posibilidades de crecimiento y de tener un trabajo a través de Perla Negra. ¿Hay alguna página a través de redes sociales en la cual la gente pueda conocer lo que es Perla Negra? Sí, tienen la página oficial www.perlanegrasrl.com.ar Y si no, tienen por Facebook la página principal de la empresa, Perla Negra SRL. Y si no, tienen la página de Perla Negra Buenos Aires, que es la de nosotros específicamente. Que bueno, ahí nos pueden consultar. Está la dirección, número de teléfono y demás. ¡Gracias!